te gustaría tener un jardín completamente en agua cómo pasar una planta después de haberla enraizado en agua a sustrato o cómo pasar una planta del sustrato a tenerla solamente en agua eso es lo que voy a estar tratando en el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son los truquitos que me han funcionado a mí para tener plantas como está completamente enraizada en agua yo soy ana esto es vidas plantas te invito que me acompañes en todo el tiempo que tengo señores teniendo mis plantas experimentando con mis plantas le puedo decir que he realizado muchísimas plantas en agua he cometido errores bueno que hoy se lo voy a compartir para que no lo cometan pero también he tenido mucho éxito en esta forma de cultivo de propagar mis plantas miren aquí yo tengo varias plantas en agua que con ella le quiero dar como que la variedad de plantas que yo he propagado en agua después he pasado a suelo oa tierra directa suelo directo a tierra en maceta y he tenido éxito pero también he tenido otra que no me he tenido la suerte o más bien no he practicado las cosas como deben de ser la cantidad de plantas que podemos reproducir en agua o sacar raíces en realizar en agua son muchísimas con la que a mí no se me ha dado bien son con estas plantas que tienen este late lechoso como las euforbias y esas así pero le puedo decir que el potus es una planta que se da muy bien en agua también la cuna de moisés se adapta muy bien a tenerla en agua igual que la sanseveria yo creo que estas son las plantas más comunes que ustedes han visto de tener en agua miren estas plantas está está tienen alrededor de cuatro semanas aquí en agua y como ven hay ya un desarrollo de raíces pero lo más común es que cuando nosotros tenemos quizá un esqueje que queremos que saque raíz lo más común es después de que la planta se desarrolla sus sus raíces es que la queramos llevar a tierra y ahí es donde muchas veces se nos daña las plantas y yo he descubierto señores lo siguiente cuando vamos a pasar una planta de tierra a agua tenemos que hacer lo siguiente por ejemplo esta cuna de moisés déjenme sacarla de aquí miren esta cuna de moisés generalmente la compramos muy bonitas así en macetas pero qué pasa muchas veces la decoración o el tiempo que ustedes tienen no es para tener plantas en macetas y prefieren cultivar en agua entonces qué tenemos que hacer para tener esta planta únicamente en aguas si ya viene en macetas hay que sacarle toda toda la tierra miren hay que lavar raíz por raíz quitarle todo lo que sea tierra esto es cuando queremos llevar una planta de tierra a mantenerla en agua es importante que usted retire toda toda la tierra y también es importante que sepa si se puede adaptar entre las plantas que se adaptan está la cuna de moisés la lengua de suegra o sanseveria el potus bueno hay un sinnúmero de plantas que se basa muy bien estar siempre en agua este tipo de bambucitos que le dicen bambú de la suerte miren yo sé que ustedes han visto muchos estos en en agua que generalmente sólo se tienen en agua como les digo si tienen una planta que la quieren llevar de una maceta con sustrato a tenerla solamente en agua obligatoriamente hay que lavar muy bien esa superficie de las raíces limpiarla otra cosa que hay que tener en cuenta es el envase donde la vamos a poner desinfectar muy bien ese envase limpiarlo lavarlo ponerle su gótica de cloro porque qué pasa generalmente cuando se nos daña la planta que tenemos en agua es por alguna bacteria que ha llegado al agua y eso hace que la planta se pudra miren cuando vamos a tener planta en agua es importante que las hojas no lleguen a topar el agua ustedes ven esa hojita que hay que se la dejé como ejemplo fue miren deben esta hojita que está en en pocos días esa hojita va a empezar a podrirse a descomponerse entonces va a dañar el agua por eso es que a la hora de tener plantas en agua tenemos que estar retirando cualquier hojita que caiga en el agua miren por ejemplo otra variedad otra planta que sorprendentemente aún siendo una planta la samioculca aún siendo una planta de de que no le gusta mucho el agua sin embargo la podemos tener por bastante tiempo solamente en agua miren estos tallitos como se se ve ya sus raíces miren me preguntan siempre qué tiempo duran para sacar las raíces depende del clima que tenga pero algo muy muy seguro es que tiene que darle tiempo alrededor de 10 días 15 días ya va a empezar a ver las primeras señales de que va a brotar las raíces pero también depende del clima como le digo miren esta planta ya tienen raíces e incluso viene sacando otro 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 tallo mira hay trotado bien pequeñitos de medio de mover la mano a ver a mí ven las raíces estas raíces salieron solamente en agua miren es un tallo de una samia que puse a reproducir en agua es una señal de que podemos tener esta planta solo en agua y la he tenido me ha durado muchísimo tiempo en agua y cuando ya me cansé de tenerla en agua la pasé a tierra a una maceta pero qué va a pasar qué va a pasar estoy viendo el perro que está ahí rompiendo algo ya concentrémonos a una pausa y que se me distraje con el perro pues bien mis amores que va a pasar cuando 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 querramos llevar una planta que hemos enraizado en agua llevarla a tierra cuál es el procedimiento correcto para que no se nos dañe o más o menos bueno el correcto o el que yo he me ha dado éxito miren a mí he aprendido a tener paciencia con las plantas ustedes ven estas plantas aunque yo le vea esas raíces así que ya se ven bien notable notable todavía yo no lo voy a llevar a tierra porque todavía esas raíces son unas raíces débiles entonces mientras más largas y más grandes están las raíces entonces más probabilidad tiene el esqueje de que se le quede bien en el sustrato pero hay algo importante a la hora de llevar esa planta a sustrato miren tengo una aquí que no es que yo la reproducí en agua sino para demostrarle miren a la hora de llevar su planta que ya enraizó en agua y todo eso a la hora de llevarla a sustrato le voy a aconsejar que lo haga yo lo hago de la siguiente manera yo espero que el ambiente esté húmedo no esté tan seco el ambiente como nos damos cuenta bueno porque si hay lluvia está húmedo entienden si el cielo si no hay tanto sol el ambiente está más fresco bueno yo espero eso ese tiempo para pasar mi planta a tierra otra cosa es señores estas raíces crecieron en agua por lo tanto son raíces que crecieron que nada le hacía frente que nada la apretaba como va a ser ahora cuando pase a la tierra entonces que hay que hacer hay que ponerlo en un sustrato húmedo hay que humedecer bien el sustrato y por lo menos los primeros 15 días usted estar pendiente de que el sustrato no se seque que se ponga tipo piedra me explico o tipo de cérpico durante estos 15 días hay que darle una adaptación a esas raíces no le puede cortar el agua de repente pan la saqué a una tierra súper seca y ya averíguate no hay que irle trabajando la humedad en el sustrato pero tampoco puedes pasarse de agua en el sustrato porque qué es lo que pasa y ahí es la duda de mucha gente dice pero yo tengo una planta que en agua está muy bien pero entonces la pongo una maceta y di que me pasé de riego mientras que ella venía de estar todo el tiempo en agua señora lo que pasa es que la tierra con el agua lo que hace es ustedes ven un pantano por ejemplo cuando usted moja algo una maceta demasiado imagínese que es un pantano donde el oxígeno no fluye mientras la planta está aquí en agua el agua tiene movimiento tiene oxígeno el oxígeno se mueve en las raíces entonces cuando usted la lleva en tierra y empapa esa tierra la capacidad de oxigenarse se va entonces empiezan a descomponerse todos los microorganismos que hay ahí en la tierra y todo eso entonces se pudre la planta es por eso que ese cambio así suele dañar las plantas cuando la pasamos de riego porque una vez alguien me dijo yo no sé cómo que la cuna de moisés en tierra se me daña y en agua no y que siempre se pudre porque le pongo agua de más y es por eso que la tierra hace que se comparte esa agua se quede estancada imagínese usted pasando por un lugar así donde siempre está demasiado húmedo siempre tiene un olor característico como al fango algo podrido es porque se descompone todo lo que está ahí porque el oxígeno no le no fluye es el caso de cuando tenemos la planta quedando la pasamos de riego por ejemplo esta planta yo en un mes más o menos dos meses la voy a pasar a suelo la voy a pasar a tierra a una maceta pero aunque la samioculca no le gusta mucho el agua si la voy a llevar del agua a la tierra en los primeros días le voy a mantener sustrato ligeramente húmedo después la voy adaptando a que su estado natural que es una planta que tú puede durar un mes fácilmente sin regarla pero como ésta ya yo le traicen agua estas raíces vienen débiles las raíces que se dan en agua no son igual de fuertes que las raíces que usted saca la planta en tierra otra cosa en qué momento hay que pasarla ya les dije cuando las raíces están bastante largas por ejemplo miren esta esta que es a mí esta sanseveria frente de mostrarle lado parte de las raíces miren esta sanseveria tiene raícitas nuevas que son esas blancas blanca que ustedes ven ahí a ver a ver a ver ustedes ven esas raíces blanquitas esas raíces son nuevas cuando su planta están empezando a sacar raíz en agua las raíces son así blancas hay que esperar que las raíces sean un poco largas y que tomen un color así marroncita oscurita porque es lo que le va a dar a usted la seguridad de que esas raíces se van a adaptar rápido a lo que es la tierra si la ponemos desde que sacó la primera raícita es seguro que tiende a dañarse el esqueje que eso era lo que más me pasaba a mí yo ponía un tallito en agua de que yo veía los punticos blancos de las raíces de una vez me mandaba a ponerla en un tarro pasar la tierra y se me dañaba te voy a mostrar por ejemplo un esqueje leñoso que es muy importante cuando uno tiene un tiempo un clima demasiado seco que por ejemplo esos es que es el leñoso que nos regalan un pedacito por ejemplo de este ay dios mío y visco que tengo aquí atrás tengo un pedacito de cívico tengo un pedacito de una planta como una bugambilia estos tipos de esqueje que vamos a hacer muy importante para enraizar en agua o si usted lo va a plantar como sea si usted lo va a plantar en suelo directo primero póngalo a hidratar uno dos o tres días en agua pero como lo va a hacer mire hay que limpiar toda la parte que va a tocar el agua hay que limpiar todas esas hojas quitársela porque recuerden que cuando ponemos hojas en contacto con el agua se pudren y ahí comienzan las bacterias a descomponer lo que es nuestro esqueje otra cosa importante es que el corte que le vamos a hacer al esqueje este corte está redondo si yo lo pongo así déjenme usar este 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 envase miren si yo pongo este corte es redondo así aquí que va a pasar que el tallo aquí 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 miren pongo el corte redondo el corte así redondo el tallo y no va a tener la capacidad de oxigenar se porque se va como a tapar los el tubito aquí 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 eso se va a tapar es importante que hagamos un corte en diagonal que es de esta forma miren así ok también de ahí ok que el corte sea en diagonal así para que el el tallo no quede rozando directamente al envase y no se pudra bien y si pueden tener algo que el tallito quede como flotando que no se quede pegado de la pared de del del vidrio mucho mejor pero es importante quitar todas las hojas que van a estar topando nuestro tallo o esqueje y bueno estas son las formas que yo he encontrado que me han resultado para propagar en agua o mantener plantas en agua tranquilamente yo puedo dejar este bambú chino es una especie de bambú chino de tenerlo aquí por todo y miren aquí también tengo un potos también tengo un potos en estas son plantas que usted puede tener toda la vida en agua importante con nuestras plantas en agua es que cuidemos la temperatura del agua muchas veces tenemos una planta que le está frente al sol o entra el sol por una ventana y y se puede calentar el agua después enfriarse calentarse enfriarse eso puede hacer que se le dañen las plantas y es que es importante que es esta agua esté siempre en una misma temperatura truquito truquito para enraizar plantas más fácil si tienes calancho es con enraizar un calancho y en el agua que tú enraizaste este calancho le pones a las plantas que vas a enraizar el calancho es tiene algo que saca raíces muy rápido y promueve una hormona que ayuda a enraizar las plantas estas son las plantas que yo he tenido tengo ahora mismo en agua la que más tiempo tienen agua es esta que tiene más de un mes aquí y siempre lo que hago es que cuando se le está secando el agua dejo que el agua se evapore y cuando ve que está muy cerca vuelvo le echo un poquito y mantener el agua limpia cualquier basurita que le caiga al agua cualquier cosa uno mejor se la cambia para que no se pudra dejarme poner este esqueje aquí porque luego lo voy a sembrar bueno mis amores eso fue todo por el vídeo de hoy nos vamos a ver en un próximo vídeo que será muy pronto yo soy ana y esto es vidas plantas bye